La información nos lleva a Medio Oriente. La oficina de prensa del gobierno de Gaza informó que al menos 12.000 palestinos, entre ellos 5.000 niños y niñas, murieron en ataques israelíes contra la franja desde el 7 de octubre. Además, las autoridades gazatíes comunicaron que hay muchos desaparecidos bajo los escombros de los edificios que fueron atacados. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos informó que hoy se detuvo la entrada de ayuda humanitaria en Gaza por el paso de Rafá, que conecta la franja con Egipto. En tanto, Israel informó que sus tropas hallaron el cuerpo de una segunda mujer que había estado retenida por Hamas durante una búsqueda cerca del hospital Al-Shifa en Gaza. Un marciano, una soldada de 19 años, fue una de las aproximadamente 240 personas secuestradas por Hamas el pasado 7 de octubre. El ejército de Israel informó que sus tropas atacaron múltiples objetivos terroristas del grupo chií libanés Hizbolá en una nueva jornada de detención en la frontera israelí-libanesa.